Próxima. Bicho querido, ¿cuál fue la peor joda que te hizo Campi? ¡Tú doble! ¡Uy, Campi un montón! ¡Tú doble! Un montón, pero ahí estamos con Campi. Hay una muy particular que siempre era muy interno el asunto, pero una vez me acuerdo que en Mar del Plata estábamos haciendo un espectáculo, estaba María Marta Serralima, estábamos todo, y en el saludo final me dice Campi, ¡Che, está Raúl Lavía! Yo no, boludo, ¿cómo está Raúl Lavía? Sí, está Raúl, está Raúl Lavía ahí. En el público. Claro, en el público. Pedirle un aplauso, pedirle un aplauso, claro. Viste que siempre que hay una persona que admirase importante, entonces saludábamos con María Marta, la gente aplaudiendo, Paro, Reflector. Bueno, hoy tenemos el agrado de tener a la platea de una artista que admiramos, queramos mucho. Un aplauso para Raúl Lavía. Y el Reflector empezó en la platea a buscarlo. Y yo, ya me lo imaginé, lo miro a Campi y Campi estaba... Un chico, un chico, un niño. Y de ahí, de esas tengo mil millones. Estaban de Campi. ¿Es verdad que has firmado autógrafos como Campi? Sí, sí, sí. Con cariño. He firmado autógrafos y he mandado a la mierda, total, y Campi. He firmado así, anda cagá, toma. Yo soy un mal... Che Campi, un mala onda, me lo crucé, un hortiva. Próxima. ¿Dónde tengo, dónde tengo, dónde tengo? Mariano, querido, esta me encantó. Decime que sí, porque me da mucha ternura. ¿Es verdad que tus hijos se creaban cuentas falsas para atacar a los haters en la época de pandemia en TikTok? Sí, sí. Los amo. Igual cada tanto lo hacen también. ¿En serio? Sí, sí. Porque siempre hay haters. Pero sí, los haters. Sí, pero viene bien, todo es público. Ladran Sancho. ¿Y se armaban tus hijos cuentas? Sí, mi hija... Mis hijos, los dos, sí, se arman y defienden. Me encantan los soldados de papá. Aparte son muy ocurrentes con las... Ah, sí, ah, bien. Son picantes, son picantes. Ah, picantes. Sí, sí. Me gusta. Mucho más que yo. ¿Hay algún lugar extremadamente raro en el que les pidieron una foto que se dice Che, no da, no da. ¿Alguno? A mí sí, varias. Primero, hace unos días, me fui a descansar unos días a la playa y nada, estaba así tirado con Vero. Yo me estaba durmiendo, ¿viste? Cuando te agarra la modorrita esa. Sí. Y estaba así y de repente viene una señora y me dice... No, no. Discúlpame, yo sé que te estoy jodiendo, pero ¿no podemos sacar una foto? La verdad que sí. Y si sabe que me estás jodiendo, ¿para qué me jodes? Sos una jodida. Mira una foto. No, no te puedo creer. Esa y la otra que me pasó también muy particular, en un velorio. Esa sí fue la más rara todavía. ¿Premé? Sí, sí, sí. ¿Cómo en un velorio? Sí, estaba en un velorio ahí y se me acercó el que estaba al lado. ¿El muerto? No, el muerto no. El muerto me lo acerqué yo. Estaba ahí al lado de los chicos del servicio y se me acerca y me dice... Yo sé que no es momento, pero una foto puede ser. Es más de la frase genial. Lo bueno es que es gente con conciencia social. Sí, 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 sí. Todos lo saben, todos lo saben. No salió palio. Próxima. ¿Le mandaste el autógrafo a Jay Balvin, ya yo? No, no da para tanto, no. ¿Cómo que no? No, todavía estoy esperando que me conteste a ver si me va a recibir allá o no. Porque, ¿cómo fue? ¿Él hizo un video, fue? Sí, a mí ella nos quiso llevar para un cumpleaños de él, que lo hacía allá en Colombia, no me acuerdo, año 2015 habrá sido, le puedo estar errando por un año. Y nosotros por problema de trabajo no pudimos viajar, porque justo en esa fecha estábamos complicados acá, no me acuerdo con qué cosa. Y después con el tiempo me seguían llegando mensajes de él, saludos, que bueno, si llego a ir a la Argentina a ver si nos podemos conocer. Pero siempre por medio de otro o de alguien allegado de confianza de él. Jay Balvin, Jay Balvin. Sí. El original. Claro. Y después, en una entrevista, creo que durante la pandemia, o poco después de la pandemia, con... Ay, ¿con quién la hizo? Con alguien. Jessica Sirio. Con Jessica Sirio. No te digo. Ahí me vuelve a mandar especie de saludo y a hablar de mí, que de alguna forma me seguía. Y se agradece mucho, porque son cosas que inesperadas, ¿no? ¿Pero vos qué le hiciste? ¿Le contestaste? ¿Le mandaste una idea? No, subí lo que había, la charla que había tenido él con Jessica. Sí. Y le escribí que bueno, dale, invítame a ir allá. Y nos conocemos. Y claro. Pues le puse un par de condiciones, ¿no? Por ejemplo. Las dos costas del Caribe, las dos costas que tiene Colombia. Sobre el Caribe, sobre el Pacífico. Claro. Como que me pensaba ir tres meses a la calle. Claro. Me va a disfrutar a fondo, ¿eh? Y con un par de gente, que después sumando creo que éramos como 20 o 30. Bueno, acá vamos. La comitiva. No me contestó nunca. Entonces no tenía muchas ganas de conocerte. Claro, no tenía. No le puso. Digamos la verdad. Quedó en stand-by. Estoy esperando que me conteste él ahora. Digamos la verdad. Sí, a los tres en distintos momentos de su vida llegó la popularidad y el cambio que genera de eso. Pero, ¿alguno tuvo un momento así de, no de marear por creérsela, porque eso es como, es imposible hasta de medir? Pero digo, sentí que estoy lidiando con la fama. Esto que decías vos, bicho, que me hinchan las bolas. Por ahí en un momento me estoy durmiendo. Digo, los tres tienen personalidades distintas, pero me parece que los tres también son muy... Depende del momento, ¿viste? Que cuando uno habla de la fama, ¿qué es la fama? Sí, claro. Que la gente te conozca más o te conozca menos en la calle, digamos, ¿no? Claro. Viste que hay momentos que tenés un pico de presencia televisiva que la gente te reconoce más en la calle, digamos, ¿no? Pero, este, no sé cómo la habrás lidiado cada uno, pero por momentos se hace difícil, se hace pesado, por momentos es divertido, como todo, ¿viste? Como la vida misma, ¿viste? ¿Qué sé yo? Estás en tu casa, te caga a pedo, tú mejor. Salí a hacer los mandados y dices, qué carojete que tenés. Sí, sí, claro. Vení a casa y... ¿Querés conocer a Vero? Bueno, a Mariano, Mariano básicamente nació con la popularidad porque desde muy chico, también adolescente. Sí, de los 15 que empecé a trabajar, pero no, siempre la pasé bien, digamos, tuve mis momentos por las cosas de la vida, pero siempre tuve, recibí mucho cariño y sí, había momentos que era, como dice el bicho, ¿viste? De picos, que era impresionante y que, qué sé yo, era como, era como, te deslumbraba un poco y no podías creer lo que pasaba, lo que se generaba con los programas que hacíamos. Por supuesto. Pero siempre la pasé bien, por suerte. Y ya yo del estudio económico... Claro, claro, porque vos se ahorró más grande ya con una... Sí, no, aprendés que, digamos, lo que pasa es que uno no labura para eso, entonces como que lo sorprende lo que pasa. Uno está en esto porque le gusta lo que hace, pero por ahí te encontrás con esas cosas inesperadas que las tenés que empezar a manejar, a saber manejarlas, ¿viste? Sí. De, qué sé yo, en un primer momento, como decía el bicho, en una vez se te agarra en un día de mierda y... Y lo que te sale de adentro es contestarla y explicarle por qué estás así. Después ya con el tiempo vas entendiendo que la gente no tiene por qué saber qué día tengo yo, si estoy bien, estoy mal. Y de alguna forma le empezás a pilotear. No, y aparte pienso que por ahí Mariano zafa más por lo que hablábamos antes, pero ustedes dos que se los tiene asociados al humor, es no solamente reconocerlo, sino el pedido de... No se te permite estar malabondas. Claro, pues. Sí, sí, hacerme reír, sí o sí. ¿Están para un jueguito? Sí, dale. Se llama El Teto. Le voy a dar a cada uno una paleta con sus... Ay, me encanta esto porque esto es, mira, le paso el equipo. Este equipo va hasta Mariano, todo ese equipo. Esto va a Mariano. Este va hasta El Bicho. Esto para los mosquitos. Y este, exactamente, viene muy bien y este para Yayo. En cada uno hay una foto de cada uno de ustedes, de Yayo, del Bicho y de Mariano. La trivia, se llama la trivia, ¿quién es? Yo voy a decir una pregunta y ustedes tienen que responder con la foto. Nunca se hizo en tele, así que lo estamos estrellando. Bien, nuevo. Es un formato que nos quieren comprar en Bulgaria, ya hay varios interesados. Sí, de las apps. ¿Quién? Sí, exactamente. Los búlgaros compran cualquier cosa. Son muy fáciles. ¿Quién se olvida la letra más seguido? ¿Quién se olvida la letra más seguido? Ah, ahora. Ah, ahora, ahora. Responden, responden, responden. Oiga. Me ha sucedido a mí varias veces, ¿no? No, oiga. La verdad que no nos olvidamos. No nos olvidamos, pero yo me he olvidado un par de veces la letra, ¿no? Sí, ya se dice lo mismo. Porque somos nosotros los más... Claro. Los más chotos. Los viejos más chotos. Somos los más chotos. Está muy bien. Sí, pasa. O sea...